¿Pasas las noches en vela creando cursos online? ¿Tu trabajo se ha convertido en una pesadilla? ¡Despierta! Descubre iSpring Suite 11 y empieza a crear contenido de e-learning atractivo de manera más rápida y fácil. iSpring Suite tiene todo lo que necesitas para que disfrutes de nuevo creando cursos. Herramientas para crear cursos interactivos increíbles. La biblioteca multimedia de iSpring con materiales listos para usar y almacenamiento en la nube para tu equipo. ¿Quieres que tus alumnos progrese más rápido? Crea tus propios cursos de formación personalizando plantillas, listas para usar. ¿Cómo puedes hacer que el aprendizaje sea más divertido? Creando contenido más atractivo. Tienes a tu disposición una biblioteca con personajes ilustrados o realistas, objetos, íconos y escenas completas dibujadas o realistas. Otra función genial es la de texto a voz que te permite crear narraciones profesionales en muchos idiomas. Increíble. Impresionante. Usando el editor de vídeo, la función de grabación con cámara web y la función de grabación de pantalla, puedes añadir tu propio contenido en vídeo directamente al curso. Gracias a iSpring Quizmaker podrás asegurarte de que los alumnos han aprendido todo el material. Puedes elegir entre varios tipos de preguntas y añadir feedback instantáneo para que el alumno entienda por qué la respuesta es incorrecta y reciba información útil. Es hora de poner en práctica la teoría. Incluye una simulación de conversación en tu curso, como un diálogo con un posible cliente, por ejemplo. De esta manera, podrás resolver todas las dudas de los alumnos y podrán practicar situaciones inesperadas. Hablando de guiones, no importa en qué dispositivo uses iSpring Suite 11, este se adapta automáticamente a la pantalla de tu ordenador, tablet o móvil. Puedes aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. También garantizamos la compatibilidad de iSpring Suite 11 con 156 sistemas de gestión del aprendizaje, incluyendo nuestro propio iSpring Learn. ¿Quieres hablar sobre el contenido con tus compañeros y otros expertos? Aprovecha el servicio en la nube de iSpring Suite para trabajar en equipo. Después comparte el curso terminado con tus alumnos a través de la misma nube. Cuando tengas cualquier pregunta sobre iSpring Suite 11, nuestro equipo de atención al cliente atenderá tu llamada en cualquier momento y te ayudará rápidamente. El soporte en vivo es una de las razones por las que iSpring Suite ocupa constantemente los primeros puestos en las clasificaciones internacionales. Menos estrés, menos complicaciones, más inspiración, más posibilidades y más amor por tu trabajo. Prueba iSpring Suite 11 de forma gratuita.